¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente aquí en su canal, este canal de YouTube, La Casa de Rosy. Van a aprender cosas muy novedosas, pero eso no quiere decir que no sean cosas muy hermosas, que te llenarán tus ojos, las harás con las manos y vas a quedar eternamente feliz por lo que estás aprendiendo. Saludo a toda la gente que me ha escrito y ¿qué creen? Me han mandado fotos del pantalón envolvente de unos lugares que ni se imaginan. Me mandan fotos al inbox de La Casa de Rosy y les han quedado bellísimos. Mejor que a Rosy, claro. Mejor porque a ellas se lo van a estrenar y se lo van a poner. Y así mucha gente me habla, me escribe, ¿qué se va a comprar su máquina? ¿De qué marca? Pues que sea la que puedas manejar mejor. Yo lo único que les recomiendo, acércate a tu técnico o al técnico en las máquinas y él te va a dar en poquitititas clases cómo funciona tu máquina. Pero yo ahora traje algo que está de súper boom, los pompones, con un método precioso. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a revivir ese suéter viejito que ya lo ibas a tirar, que lo tenías guardado y que te va a quedar hermoso con unos pompones. Que no lo vas a creer, lo hermosos que quedan y lo fácil que es hacerlo. Sin mucho maquinaria, sin muchos moldes, Rosyna te va a enseñar a hacer unos preciosísimos. Así es que nos vamos a los materiales. Para realizar estos pompones necesitamos diferentes colores, en este caso porque va a ser combinado, de estambre. Los que quieras poner 6, 7, 8, dependiendo del color que sea el suéter, que es antiguo. Ahí le vamos a poner un poquito de combinación de colores. En este caso, como es beige, pues yo le puse en tonos cafés, tonos cremas, unos amarillos mostaza, tus tijeras, tus ganchos. Y, pero antes de que sigamos, te voy a enseñar este hermoso, hermosa blusa que traigo. Claro, la hicimos aquí, en la casa de Rosyna. Era un chaleco de mezclilla que yo ya casi lo iba a regalar. ¿Y qué dijo el chaleco? No, me quiero y arréglame. ¿Ya vieron qué hermoso quedó? Búsquenlo. En la casa de Rosyna, en el YouTube, ahí está todo el proceso. Y te queda de lujo. Y adivinen qué más ocupamos. Una silla. Sí, oíste bien. Vamos a ocupar una silla. Porque vamos a usarla para sacar esos pompones tan fáciles que son. No se te olviden tus tijeras. Las tijeras que son indispensables. El gancho, porque con esto vamos a hacer unos pompones especiales. Y nos vamos al procedimiento. Aquí alineé o puse al parejo los cinco hilos o estambres que yo voy a poner en tono café, en tono crema y un matizado. Le dejamos pasar más o menos 10 centímetros y le vamos a hacer un nudo. Te lo vuelvo a repetir. Son cinco que los ponemos todos al nivel. Todos parejitos. Dejamos 10 centímetros y le hacemos un nudo. No te apures. Esto es mágico. Que ocupamos la silla de Rosina. Claro que sí. Vamos a utilizar las patitas de mi silla. Porque todo lo que hay aquí en la casa de Rosina, todo es útil. Todo sirve. Y todo nos va a enseñar a hacer cosas bellas. ¿Qué hacemos? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a amarrar en una de las patas, va a amarrar los estambres. Pero no sellándole. Dejándole más o menos de 5 a 7 centímetros. Librando un poquito el nudo que hicimos. Y aquí le hacemos una lazadita. Aquí está. La pasamos. Vas a ver qué fácil es hacer los pompones. Ya tenemos listo. Nos soltamos nuestros estambres. Y le empezamos a dar vueltas a las patitas de la silla. Con un poquito que estén no tan flojos, no tan apretados. Y tenemos que pasar alrededor de 15 vueltas. Aquí ya tenemos las 15 vueltas. Y vamos a cortar nuestro estambre sin soltarlo. Aquí lo vamos cortando. Se me andaba perdiendo. Ya es difícil que se suelte. Porque como lo tenemos tensadito, ya es difícil. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer con un estambre del color que tú quieras. Vamos a empezar a amarrar. ¿Desde dónde? Pues de dónde empezamos. Que quede exactamente pegado un poco a la pata de la silla. Fíjate. No le jales mucho, porque igual si tienes mucha fuerza, pues rompes el estambre. Aquí vamos a darle doble nudito. Aquí dejando más o menos de 4 a 5 centímetros, dependiendo del tamaño de los pompones. Si los quieres chiquitos o los quieres grandes. Aquí damos otra amarradita, porque Rosina le jaló muy fuerte. Aquí está. Damos una vueltecita y amarramos. Y así nos seguimos en toda la línea. Aquí ya tenemos amarrado el estambre que pusimos en las 15 vueltas. ¿Qué nos toca hacer ahora? Ahora los vamos a zafar de las patas de la silla. De un lado. Del otro. Aquí ya tenemos zafado todo el estambre que enredamos en las patas de la silla. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter el dedo en el canal donde se supone, bueno, no se supone, estaba la pata de la silla. Y ahí voy a empezar a cortar. ¿A que quede? Todo, todo cortadito. Aquí se me estaba quedando uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que sigue? Vamos a cortar exactamente a la mitad. Y esta como nos va a quedar un poquitito más grande, lo único que tenemos que hacer es recortarle para que nos quede del mismo tamaño de la otra. Aquí vamos a salvar un poquito, porque la vamos a ocupar. Ahorita te voy a enseñar cómo. Para que nos quede casi igual que el tamaño del otro lado. Lo movemos en el centro, lo afinamos un poquito, porque siempre se nos quedan un poquito más largas las hebritas. Y ahí está tu hermoso pompón. ¿Qué hacemos con el que sigue? Hacemos lo mismo, va a ser más fácil. Aquí ya no tenemos que recortar casi nada. Lo mueves en el centro. Si te quedaran algunas hebritas, que ya son poquitas, lo movemos un poquito y ya está el pompón hecho. Y así nos seguimos en toda la tira. Aquí ya hice alrededor de 20 a 25 pompones. ¿Ya viste qué hermosos quedaron? Y les dejamos su colita, su estambre, porque de ahí vamos a hacer el diseño, los vamos a acomodar. A mí me gustaría más, y en este momento lo voy a hacer, voy a hacer como una especie de bufanda, para que se vean bonitos. Los empezamos a acomodar. Así. Vamos a simular una bufanda, pero igual tú puedes tener otro diseño. Fíjate, en la parte de arriba de un suéter antiguo, empecé a acomodarlo, porque así es como van a quedar. Y empezamos hacia la parte de abajo del suéter. Vamos a simular que llevas una linda bufanda. Aquí. Si tú quieres, también lo podemos poner en la parte de atrás del cuello, en la espalda. ¿Qué te parece? O si tú quieres, dale un poquito de movimiento aquí. Aquí se las vamos a dar. Que quede pegadito al cuello. Y lo que te decía, como queda el pedacito del estambre, porque de ahí los vamos a amarrar. ¿Cómo lo podemos amarrar? Para que quede muy fijo en el suéter, nos vamos a ayudar de un gancho de crochet del tamaño que tú quieras, para sacar los cabitos del pompón y lo amarramos por el lado del revés del suéter. Aquí coloqué el pompón. Voy a meter el gancho por el revés y jalo las colitas del estambre. ¿Te fijas? Que así, amarrándolo por la parte de atrás, no se nota. Ahorita te enseño cómo se amarra. Aquí tengo otro pomponcito. Ya tú, dependiendo de lo lejos o lo cerca que quieras, aquí lo sacamos por este lado del suéter y vamos amarrando por la parte de atrás uno con otro. Así no se te van a azafar ni van a andar colgando las esferas. Y cortamos el excedente del estambre. ¿Te fijas? Qué fácil y qué hermoso va a quedar. Y así nos seguimos con todo el cuello. ¿Ya viste? Qué hermosos pompones. En este suéter antiguo que lo hacemos nuevo, nuevamente. Y ya sabes, esto únicamente lo vas a encontrar en la casa de Rosina con esa técnica de la silla que es increíblemente fácil. Ya sabes, nos vemos en la próxima. Acuérdate, suscríbete a mi canal para que tenga toda esta técnica tan bellísima. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!